y guadadíos está jugando como que es pide de cabeza se vuelve de cabeza ya seleccioné la casa hasta capítulo 1 quisiera que existiera es que a ver no pasaba a volver de cabeza cada vez más ok ya todo es porque apareció de la nada ok le pusieron esto para agacharse me escapó me escapó creo que ya está empezando la votación si se está volviendo de cabeza que 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 what como termina aquí pues si ni quería estar aquí no me estaba volteando en la casa no me estaba volteando el mapa si ya se está volteando ya se voltea what que se pide en la pared what ay que pasa estoy en la pared creo está un poco de cabeza después voy a hacer frenzy versión de cabeza pero en boblo tal vez pero en boblo tal vez a ver dónde está what que me hace pedir ahí a ver no pues si no voy a poder salir bueno voy a ver bueno voy a ver a ver acá si se puede que a ver ah que que paso oh oh estoy en el techo de la cocina estoy en el techo oh oh aquí no hay nada la verdad si se lo pusieron en la casa ay deja de voltearse ya está volteando what estoy estoy afuera de la casa creo que la votación provoca un poco de lag uy uy ¿dónde estoy? ah estoy en la pared ahora estoy en la pared estoy muy chido ok uy 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 vamos a ver dónde me llevo ok ya está todo normal y piggy ya está todo bien ya no está en el caer la piggy oh ¿dónde está? ok what no se fue piggy creo que fue en la votación ¿no? no se fue piggy what como termuí ay a ver a ver no estoy en la pared 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 no puedo controlar o como le diga en su país esta muy ah oye oye la agotación me salvó estoy como mira me quiero ir por allá pero no me dejan es como estar en el espacio pero yo voy a hacer puppet agotations pero no se va a estar moviendo acá la agotación mapa sino que solo vamos a estar de cabeza sin moverse a ver, a ver, me ponen por acá a ver oh, soy Spiderman y si me tiro, que pasa? a ver, me voy por la pared no, no puedo ir por la pared ah mira, si puedo ir por la pared ah, no no, la casa se mueve se mueve, what? oh, se puede andar por soy Spiderman 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 soy Spiderman ah, la casa ok, ok ya sigue la pata de arriba ok, ay no, what? oh no ah, no me puedo morir porque, what? ah! ok tu dio la pata de arriba pero esta muy laca dona de coco dona, dona, no, no quiero donar no tengo boguts no? vamos a ver el tutorial vamos a ver vamos a ver que tal nos vemos en el tutorial si quiero que pongan otro mapa mapa de práctica ok, no, modo de historia no ok, dice que es un bienvenido al tutorial me dice bienvenido al tutorial esto es un juego parecido a Piggy pero el mapa el mapa se se voltea cada vez más bueno, déjame enseñarte una fácil tarea ok y que hago? dijo una fácil tarea pero que hago? uy! se esta volteando se voltea oye, a ver que pasa con Kona oh! oh! que? no, no puedo cruzar por la puerta, no? si puedo? ok Kona, en serio como no te preocupes si esta de cabeza el mapa a ver bueno, ahorita que puedo ir por las paredes estos, ah! ahora esto es como la pared ok estos uy! miren! a ver que hay en los agujeros hay en los agujeros a ver, en los agujeros no, no hay nada en los agujeros, uy! se voltea de nuevo, se voltea de nuevo no! y me tiró me tiró me tiró chicos, como les dije, voy a hacer Puppet Rotations pero en vez de que el mapa se anda moviendo cada rato lo único lo único es que no se va a estar volteando cada rato sino que solo se va a quedar de cabeza en una sola posición no se va a mover pero si, voy a poner un Puppet what the... uy! no! oh! ok! el juego esta aquí de verdad, si a ver a ver, a ver, espérate! no me puedo meter, no! no me puedo meter no me deja meter, no me deja meterme creo no, no me deja oye, se esta volteando de verdad otra vez si se voltea okey! este juego es muy confusa okey! este juego es muy confusa okey! este juego es muy confusa okey! que pasa! okey! 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 que pasa! ahora las paredes son el piso, no? okey! no me voy a meter en este pozo okey! esta chido el juego! el juego se llama Piggy Botations en la miniatura del video esta el logo el logo para que se haga mas facil en cuanto al juego se llama Piggy Botations New Bad Girls! ay! dios mio! que paso? que paso? que esta pasando? me esta tirando del mapa, me esta tirando del mapa verdad? si me tiras del mapa pero miren! miren lo que hay abajo! miren! aqui! que es esto? okey! esa es una forma posi se las lagué así como yo what? que paso? ah! que le paso al mapas? ok! me va! a ver! vamos a saltar! no! pero! a ver! por que? no! 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 a ver! ah! a ver! a ver! a ver! a ver! cf! que le paso a mi skin! Bueno, vamos a ver si tiramos ¡Me tiramos el mapa! ¿Qué le pasó? ¿Skin? Así se llama el nombre Y aquí está el logo del... ¡Oh! Este se llamó Presidente Oye, está chido el juego, ¿no creen? No hay nada más mapas Eso es lo malo y no hay tienda para comprar Esas skins O algo, no cree Nomás el juego es para que te gastes un bobos No cree Aquí aparece Piggy, ¿verdad? Ya está empezando la votación Ya empezó A ver, me voy a quedar aquí, ¿qué pasa? Voy a esperar hasta que el mapa termine de voto Oh, ya Ok Creo que las paredes son como el piso Sí, las paredes son el piso Oh, se está agotando Sí, se puso en la cabeza Se puso completamente de cabeza A ver, a ver, a ver, a ver Quiero subir, quiero subir Oh, estoy de lado Toda la casa de Piggy La casa de Piggy Oh La casa de Piggy de cabeza Es muy... Sería muy increíble En serio, miren Ay, no, los láseres No, los láseres No, los láseres Estoy en la parte de los láseres No, como un saludo Ok ¿Qué? Pobre PII No sabe dónde No sabe cómo jugar Ay Intenta alcanzar Pero no puede ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ay, Dios mío No Oh Oh No No me tocó ¿Qué? Claro, me tocó Es extraño Creo que será por el bug de la votación ¿Hay algo invisible? ¿Algo invisible? Ah, no Estoy de arriba de esto, ¿no? Miren la casa aquí Miren la casa Y yo Aquí estoy disfrutando Con los papus ¿Qué? ¿Qué? Ahí ya Uy Yo Y los papus No No ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 ¿Qué? No No Está PII Está PII No A ver No No Que se vaya Que se vaya PII Oh Verán Si hay patio Yo pensé que no había PII Está intentada Ok Oh No No Ok Aparezco de nuevo Solo Solo no Lo expone aquí Cuando me caigo No Lo expone aquí Cuando me caigo Pero cuando me toco PII Me voy a el lobby Sí, sí, sí Oh What? ¿Qué? No Es de ir Como se fue volando Ahí Está chido What? Ah No No